Viene aquí y le da a parar, ¿vale? Es un botoncillo aquí, si no me llamáis, oye, y vengo a pararlo, ¿vale? Eh, hay que hacerlo a tiempo público, ¿vale? No, no, me ha quedado en el medio, por tanto, si es que vamos a hacer un formulario de cómo habéis sentido hoy en clase haciendo los juegos de hoy, y hay algunos que ya lo hicieron esa noche, y lo tienen una percepción de clase. La antigüenza grave, ¿todas? La antigüenza grave, ¿todas? No sabéis identificarme en un navegador. La idea de un navegador es, tengo que aprender a identificarme en un navegador. Tengo que aprender a cerrar una sesión con una identidad, y tengo que cerrar esa identidad y abrir otra identidad. No te preocupes, pero eso hay imágenes. ¿Cómo me explico? ¿Cómo me explico? ¿Cómo me explico? ¿Y catalística? Tengo que aprender a identificarme. Identificarme que acuerdos como no habéis puesto a la idea de un navegador. ¿Hay otra que no habéis puesto el mismo... ¿Qué no te disculparme? No, no, no. ¿Tengo que ser para eso? ¿Hay que ser para el acceso y para el navegador? ¿Hay que ser para el acceso? Sí, sí. 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 Sí, sí.